Hola chicos, bienvenidos a la clase de arte. El día de hoy vamos a hacer un caballo. Vamos a ver qué materiales necesitamos. Para esta actividad vamos a necesitar la plantilla del caballo, vamos a necesitar unas tiritas de papel de china verde, acuarelas, un pincel y un vasito con agua, y pegamento blanco. Para empezar vamos a pintar nuestro caballo con las acuarelas del color que tú quieras. Yo lo voy a pintar todo de color café, entonces voy a dar círculo, 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 círculo. Son muchas vueltas en el color café para que nuestro pincel se impregne muy bien de pintura, y entonces ahora sí lo voy a pintar. Puedes pintarlo de los colores que tú quieras, yo lo voy a pintar todo de color café. Cuando termines de pintar tu caballo lo vamos a dejar secar un ratito, y mientras podemos aprovechar para hacer unas bolitas de papel que va a ser el pasto de nuestro caballo. Entonces tomamos el papel de china verde, vamos a cortar unos cuadritos, lo arrugo, 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 y voy a dar círculos en mi mano, círculo, 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 para hacer estas bolitas de papel que van a ser el pasto del caballo. Arrugo, 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 círculo, círculo, círculo. Arrugo, 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 arr Cuando tengas suficientes bolitas, entonces ahora sí vamos a regresar al dibujo del caballo que ya pintamos y vamos a colocar una línea de pegamento en la parte de abajo que va a ser el pasto en el que va a estar descansando nuestro caballo. Entonces le ponemos una línea de pegamento y ahora sí podemos empezar a pegar las bolitas de papel. Vamos a pegar las de izquierda a derecha. Pones una bolita y la presionas. Una bolita y la presionas. Vamos a poner bolitas en toda la línea de pegamento. Y listo. Terminamos nuestro caballo. Espero que te haya gustado tu caballo. ¡Hasta luego!